¡Ay, el doblaje latino! Esa herramienta por la cual todos nosotros podemos ver un material doblado en nuestro idioma sin la necesidad de estar leyendo los subtítulos y que más de alguna ocasión nos ha entregado momentos muy pero que muy buenos y que han quedado inmortalizados en el consciente colectivo de la gente y así también material para memes. Es por eso que en el día de hoy les traigo ¡LOS DOBLAJES MÁS PERRONES! ¡Comencemos! ¡LOS DOBLAJES MÁS PERRONES! ¡No me tienes que tocar la peor parte! ¡Abogando por sus valores estratégicos! ¿Hay buena y agretiva sesión de meditación? ¿Te caería bien? ¡Pero no quiero! ¡Quid ojito! ¡Shao-ko! ¡Ayúdate! ¡Ni modo, Najimy! ¡Por cierto! Mi traje de baño del año pasado ya no me queda Tengo que comprar uno nuevo Xenomia siente orgullo de su figura Pero en el caso de su pechonalidad Su ofensiva es por demás débil Por otro lado, la ofensiva de Chica Futiguara es la de un tanque La diferencia de poder es descomunal ¡La cama! ¡La cama! ¡La cama! ¡La cama! Creo que así ya se ve menos peor ¿Ah? ¿Qué tiene que ver? La comida siempre sabe mejor cuando estás acompañado Tiene razón Oigan, ¿seguros que no se cayeron de chiquitos? ¿Era un funcionario público? Muy cerca Resulta que Kuni Kida era un gran profesor de matemáticas ¡Claro que debes usar las leyes de los exponenciales, burro! No ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por más que corremos no podemos dejarlo atrás? ¡Parece uno de esos que te llaman ofreciendo líneas telefónicas! ¡Tal vez en su vida pasada sí fue uno! ¿Quieres pelear? No, señor, no Vamos, Shouda, tú puedes Incluso con Darkness Como nuestro muro infranqueable Lo podíamos atacar efectivamente a distancia ¡Pérdice! ¡Ay! ¡Qué cool! ¿Cómo quisiera comer uno de esos? Y decir O sea, yo lo prefiero en su idioma original Sí, es mi primera vez Buscaba una tienda de armas, pero me perdí Quisiera ir a la oficina del gobernador ¿Tú podrías ayudarme? Ah, soy un asco de persona Pero ni modo, necesito que alguien me enseñe a jugar Lo siento, pero hoy te toca descanso ¡El poder que anula a los otros! ¡Ay, esto es terrible! ¡Ay, qué odioso eres! Y yo detesto todo de ti, Chuya Lo único que me gustan son tus zapatos ¿Ah? ¿En serio? Pero ni en mil años ¡Me hace desearlo más! ¡Ay, cabellos teñidos! ¡Nos ha salvado! ¡Estamos agradecidos! ¡Gracias, diosa de la guerra! ¡Nos ha salvado! ¡Estamos agradecidos! Por favor, sigan con las referencias Pero dejen de tocarme ¡Qué asco! Acaba con tus asuntos Y lárgate, idiota ¿Chuya? ¿No sabía que fueras alguien tan gentil? Esa fue mi manera De mandarte al demonio ¡Se te está olvidando algo! ¡Esto no se ha terminado! No ha termin... ¡Ay, deberías reír! No es cierto A mí no me odia nadie Ah, claro Discúlpame No te habías dado cuenta de eso, ¿verdad? Siento que te enterarás ahora Y de esta manera ¡Eso es lo que tú dices! Pero apuesto a que te reirías Si vieras las travesuras Que hace mi perrito Pesio ¡Él es tan adorable! ¡Pesio y su salchicha! ¡A un lado! ¡Copia de Zuko! Baku ¡No puedes aparecer así de la nada ¡Y humillarme! Presidente ¿El joven Ishigami está aquí? ¿Estaba en una reunión? ¡No empeores más tu reputación! ¿Quería hablar del presupuesto del club de teatro? ¡Entrégate ya, Sina Mía! ¡Ya! ¡Cállense y escuchen, por favor! Te dije que estaba auxiliando al club de teatro ¿Acaso lo olvidaste? ¡Girito, adelante! ¡Oh, adelante! Oigan ¿Le van a apoyar? ¡No! No sé ustedes, pero yo sí le doy Y no precisamente regalos Y elefantes rosas que bailan al oeste Amigo Kunikita Deberías acompañarme en el viaje al más allá Es fantástico Hay muchos escarabajos arco iris Puedes beber lo que quieras Comer cuando quieras Verás a todas las penas de un pi... ¿Llámame chocolate? ¡No, no, 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 no! ¿Cómo crees? ¡Yo no puedo hacer eso! ¡Jamás podré hablarle con la posa a una chica! ¡Me daría mucha vergüenza! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Hitamón! O sea, ¿estás diciendo que yo no soy una chica? ¡No me oprimas, maestro! ¡Décaíse! En mi opinión, no está nada mal No está bien Cada vez que miro a Shinomiya Mi cara se pone tensa ¡Ay, qué miedo! Fujiwara Yo te he considerado una amiga cercana Pero si tu vida peligra mañana No moveré un dedo para ayudarte ¡Esa cucha! ¡Me encantaría hacer una fiesta de pijama! ¡Salgúyá, salgúyá, 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 salgúyá Sayonara, Fujiwara ¡Pero que el padre a todos los dragos! Adiós mundo, ahí te puse un vidrio Y este fue todo el video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Le pueden dar clic al botón de me gusta Y suscribirse si no lo estás No olvides compartirlo con tus amigos y familiares Para que este video se haga más conocido Sin nada más que decir ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Nos vemos!